Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo, que yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso No hace falta luna si es de tu sonrisa, la noche es perfecta para ser cucharita, decidete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos, quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo, quédate conmigo, a dormirme en tu mirada, quédate conmigo Gracias por ver el video